En el mundo de la farándula es muy normal de que cuando se encienda la polémica pues se hagan de palabras unos con otros y hasta se saquen los trapitos al sol. Ay, 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 y a veces nacen y crecen nuevas rivalidades. Es el caso de Laura Zapata y Lucía Méndez, que al parecer ya son rivales declaradas. Pero eso no pasaba antes, vamos a ver. Siguen agarrándose del chongo Laura Zapata y Lucía Méndez y esta vez le toca golpear a nuestra madrina, quien como una tigresa lanza zarpazos a diestra y siniestra, directo al ego de nuestra amiga Lucía. Hace muchos años que me dedico a esto y entonces a mí nadie me va a venir a decir de qué color es mi carrera. No, 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 es una persona que tiene malas costumbres. Y Laura Zapata quiso cambiar de tema y miren lo que opina del escándalo que detonaron, señalando a Verónica Castro como supuesta acosadora de chicas menores de edad. Pero lo que no me gusta es que Verónica Castro es un ícono de este país. Es una mujer trabajadora, es una persona a la que hay que cuidar, a la que hay que querer y hay que proteger. Pero muchos medios amarillistas le abren la puerta a gente que no debe tener credibilidad, como este señor que dice que Juan Gabriel está vivo. Yo me salí de un programa cuando dije yo qué tengo que hacer al lado de un señor que dice que Juan Gabriel está vivo. No, tendría que estar trabajando pero con esta agresión, con esta persecución y ya sabemos de quién es, de alguien que ha perdido la razón. Los medios de comunicación más que una noticia tendrían que tener un background de las historias, de las carreras, de las personas que están siendo lastimadas. Como en este caso Verónica Castro. Es una tipaza, yo la quiero, yo la amo y no se vale lo que le están haciendo. Otra más que la defiende. Muy bien. Claro, porque al final dicen hasta que no, si no presentan pruebas, no se van a poner a seguir. Es una bola que empieza a rodar, rodar, rodar y cada vez se pone más grande. Sin pruebas todavía. Sin pruebas y sin saber de dónde sale tal acusación. No, 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 no.